Gracias por ver el video. Mi nombre es Atos Cuevas, soy secretario de apoyo en la Jefatura de Vida Académica y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el de dimensiones de la ética. Ya hemos tenido una primera sesión introductoria y otras sesiones en las cuales se ha profundizado para empezar en una distinción entre ética y moral. Como ustedes saben, la moral son estas reglas sociales que determinan qué es lo bueno y qué es lo malo en la conducta humana. Por ejemplo, la maestra Alondra conoce la regla moral que dice que robar es incorrecto o que robar está prohibido. Esa es la norma. Robar es incorrecto, robar está prohibido y esa es la moral. La ética, en cambio, es una reflexión filosófica apoyada en reglas de la lógica acerca de esa norma y que nos permite evaluar entonces la conducta humana a partir de lo que consideramos como bien. Me explico. Decíamos, la moral, la regla que dice, robar está prohibido. La ética es la reflexión filosófica de preguntarnos por qué está prohibido. ¿Por qué es malo? Y entonces comenzaremos a reflexionar, maestra Rocío. Es malo porque yo me apropio de algo que no me pertenece. Es malo porque yo no respeto a otra persona cuando tomo su propiedad. Es malo porque si yo no respeto la propiedad de otros, pues ellos no van a respetar la mía. Entonces, fíjense cómo ya no estamos preguntando si robar es malo o robar está prohibido. Nos estamos preguntando por qué es malo o por qué está prohibido. Entonces es un nivel de reflexión más profundo. La moral, como ustedes también saben y se ha visto a lo largo de este diplomado, varía con el tiempo y con el espacio. Es decir, no es lo mismo la moral que existe en este momento, maestro Juan José, en nuestro país, que la que existe en China, que tiene un sistema de gobierno distinto con un solo partido político, o la que existe en Ucrania. Imagínense ustedes, ahorita en condiciones de guerra. Consideremos, por ejemplo, hay una regla moral que dice que aquel que tiene mascotas debe de velar por su bienestar. Creo que todos y todas estaríamos de acuerdo con eso. Pero imagínense en Ucrania, cuando de repente a uno le dicen, tiene que tomar lo que pueda y salir corriendo a la frontera, porque viene la guerra. Pues la verdad es que el primero ve por sí, por su familia, y si pierde a la mascota, pues difícilmente podríamos reprochar esa conducta, ¿no? Porque se trata de una situación de emergencia. O insisto, la moral que se vive en China es distinta, porque tiene un sistema de gobierno distinto, no es un solo partido político. Entonces, hablar en China, por ejemplo, de pluralismo político, pues no les suena. O de pluralismo partidista. Hablar de tolerancia política. No nos van a comprender tan claramente. Incluso en nuestro propio país, no es lo mismo, como ustedes saben, la moral que se vive en la Ciudad de México, que la moral, por ejemplo, que hay en los países del sur, en Guerrero, en Veracruz, etcétera, donde tenemos una mayor presencia, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas. Consideramos, por ejemplo, los municipios de comunidades indígenas en Oaxaca, como los códigos morales, pues muchas veces son verdaderamente ancestrales. Saben ustedes que allí, en muchas ocasiones, los cargos son jerárquicos, porque tienen, digamos, escalones, niveles, y muchas veces implican trabajo a la comunidad. Si uno quiere ser tatamandón, el cargo más alto, pues antes tiene que haber sido mayordomo, topil, etcétera, y muchos de esos cargos incluso se mezclan con cargos religiosos. El mayordomo se encarga no solamente de realizar las actividades, sino, por ejemplo, de la fiesta del santo patrón o la santa patrona. Entonces tiene que organizar la fiesta, tiene que ver que todo salga bien, etcétera, etcétera, y ya después puede aspirar a otro cargo. Hay ocasiones en que se dice también incluye literalmente horas de trabajo a la comunidad. Tiene que ayudar a las demás personas con sus sembradillos, o vender productos en el mercado, prestar la camioneta, etcétera. Entonces, esa moral de esa comunidad indígena, pues es distinta, insisto, a la que nosotros podemos vivir en ciudades capitales. En Guadalajara, en Monterrey, aquí en la Ciudad de México, etcétera. Entonces veamos cómo la moral sí cambia en tiempo y espacio. En cambio, la ética, precisamente por apoyarse en las reglas de la lógica, maestra Alisson, no cambia. Es objetiva. ¿Correcto? Y ahí sí es la misma. La ética, como se apoyan las reglas de la lógica, debe de ser la misma en China, en Ucrania, en una comunidad indígena, en Guadalajara, en Yucatán o en la Ciudad de México. Debe ser igual. Porque precisamente la ética lo que permite es analizar la moral y determinar cuál es la acción correcta. ¿Correcto? Entonces, tenemos ya esas diferencias. Primero, la moral son las normas sociales, la ética es esta reflexión filosófica acerca de la conducta humana a partir de lo que es bueno. Y segunda, la moral cambia en tiempo y espacio y en cambio la ética es fija. Pero esto nos llevaría a una pregunta también, maestra Alisson. Si decimos que la ética es la reflexión filosófica de la conducta humana a partir de lo que consideramos que es bueno, de lo que es el bien, usted naturalmente me preguntaría, ¿y qué es el bien? Y pues esa es la pregunta que ha dedicado a todas las filósofas y filósofos desde el inicio de la filosofía. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? Y la verdad es, no tenemos una sola respuesta, sino que hay varias respuestas y en función de ella hay corrientes filosóficas. Y depende entonces de qué es lo que uno considera como bueno, maestra Alondra, qué será su ética. ¿Correcto? Veamos algunos ejemplos. La ética de las virtudes, como ustedes saben. Que es la ética, digamos, clásica, ¿no? Grecia y Roma. Recordarán ustedes, Aristóteles, Sócrates, Platón, después los estoicos, un poco. Ya después en la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás, dicen, el bien es la virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es una forma arraigada de ser a partir del pensamiento. Es una mezcla entre voluntad y pensamiento. Cuando la maestra Rocío dice, yo quiero ser una persona justa, no solamente piensa en ser una persona justa, sino que tiene que actuar justamente. Entonces, si la maestra Rocío dice, yo quiero ser una persona justa, primero piensa en la justicia, pero después actúa justamente. Y entonces, respeta el reglamento de tránsito, convive bien con su vecino. Es justa cuando tiene algún problema con una persona. Si presta algún servicio, pues lo presta bien. Si debe algún dinero, lo paga. Y en esa medida es justa. Entonces, recordarán ustedes que la ética de las virtudes dice, lo bueno es la virtud y lo que hay que cultivar es la virtud. Justicia, prudencia, fortaleza, templanza, paciencia, disciplina. Pero hay otras corrientes filosóficas. Recordarán ustedes, por ejemplo, al Kant. ¿Y qué nos dice Kant? Actúa de tal forma que tu conducta se vuelva una regla que pueda ser, una máxima que pueda ser observada por todas las personas. Disculpen ustedes un segundo lo que conecto a la batería, pero sigo explicando. Recordarán ustedes, entonces, Kant, insisto, Kant decía, pues actúa de tal forma que tu conducta se vuelva una máxima, que pueda ser observada por todas y por todos. Entonces, ahí la regla, maestra Londra, es, yo debo de ser a tal grado justo que todas las personas al verme reconozcan la justicia. Imagínense usted el nivel, ¿no? Pero también hay un problema que le dicen a Kant cuando lo critican. Dicen, si esto es así, tus reglas no admiten excepciones. Y viene el caso, por ejemplo, maestra Allison, cuando le dicen, bueno, ¿qué haces? Cuando llega un asesino y toca en la puerta de Allison, y dice, vengo a buscar a Allison porque vengo a matar. Si tú cumples con la regla de la honestidad siempre, yo tendría que decirle la verdad. Si no, la maestra Allison está aquí. Correcto, porque no puedo violar la máxima. Entonces, ya vemos que ese idealismo, que es la filosofía de Kant, pues también a veces queda un poquito corta, ¿no? El utilitarismo, maestro Carlos, ¿qué nos dice el utilitarismo de John Stuart Mills? Hay que buscar la solución que dé la mayor felicidad al mayor número de personas. ¿Correcto? Entonces, una filosofía utilitarista dice, bueno, lo que hay que buscar es el mayor beneficio. ¿Qué es lo que nos queda mejor o lo que no nos ayuda a todas y a todos? Y ese es el bien. Pero entonces, maestra Londra, viene el siguiente problema. Batman debe o no debe de matar a criminales. Porque cada vez que los atrapa, se le escapan y hacen otro desquicio, ¿no? Entonces, nada más están encierrando, encerrando, 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 y ellos se van escapando, 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 y causando y causando problemas. Entonces, pues no sería mejor que Batman agarrara a matar a los criminales y muerto el perro se acabó la rabia. Y ahí es donde a Mills se le plantea también un problema. Y se le dice, el problema está en que la decisión debe de contribuir al mayor número de personas sin corromper a la persona que toma esa acción. Hay un ejemplo que maneja el profesor Michael Sander de la Universidad de Harvard. Él es uno de los filósofos ahorita más reconocidos en el ámbito de la ética. Y pone el siguiente caso, maestra Teresa. Imagínese usted que está junto a las vías del tranvía. Y al lado de usted hay una persona considerablemente gorda, muy, muy gorda, realmente gorda. Y usted ve que el tranvía viene hacia donde se encuentra usted y esta persona y está totalmente fuera de compra. Y el tranvía va a arrollar a un grupo de cinco personas. Usted podría empujar a la persona que tiene al lado y con eso para el tranvía y salva a las cinco que están ahí. Lo hace o no lo hace. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, se va a morir una persona, pero se salven cinco. Si atendemos, pues, a las lógicas de la vida humana y a preservar la mayor cantidad de personas que se pueda, pues sí sería bueno salvar a las cinco personas y dejar morir a una. Independientemente de su peso, claro que el peso, pues, sería el factor determinante para frenar el tranvía. Pero si atendemos a las lógicas del bien y de la moral propia, pues sí sería mal, porque, pues, si arrollara las cinco, yo no sería un factor determinante. Pero si arrollara solo una, yo intervendría ahí, porque yo sería un factor en esa conversión. ¿Qué me explico? Fíjese la respuesta que da el profesor Michael Sanders. Él dice, es cierto, se van a salvar cinco y se va a morir solamente una. Pero hay una vida que no estamos contando, la propia. Si quiero generarse bien, si es lícito que yo me lanzara, a ver si lo puedo detener, pero no es lícito que yo tome a la persona que está al lado y lo empuje. Porque ahí, como se consideraba, todo, o sea, estoy considerando el valor de la vida en una forma numérica, no en una forma realmente cualitativa. Y es la objeción que se le decía al utilitarismo. Si tú solamente piensas en números, te deshumanizas y llega un punto en el cual pierdes la noción de la decisión, ¿no? Este nos puede parecer un ejemplo muy poco viable, pero veámoslo ahora con la pandemia. Yo tengo tantos millones para comprar tantas vacunas. ¿A quién se la pongo primero? Sabiendo que tengo cantidad finita de recursos y cantidad finita de vacunas. Y la decisión no podía ser únicamente en términos utilitarios. Porque si así hubiera sido, si hubiera dicho, bueno, con todo respeto, las personas adultas mayores, pues es más probable, tienen menos años de vida, hay que vacunar primero a los jóvenes. Porque además los jóvenes pueden tener hijos, van a tener mayor expectativa de vida, además contribuyen más, generan más ingresos, usualmente, etcétera, etcétera. Yo le puedo dar una escala de razones. Sin embargo, se dijo, no, ¿a quién es a quien la enfermedad más afecta? A las personas de la tercera edad, a los adultos mayores. Entonces hay que vacunar a los primeros. Fíjese también cómo, por ejemplo, desde esta perspectiva y desde la perspectiva del idealismo, no se justificaba la decisión de darle la vacuna a médicos de hospitales públicos, a doctoras y doctores de hospitales públicos, pero no a doctoras y doctores de hospitales privados. Desde el punto de vista de la ética, diríamos cuál era la distinción. Ambas son médicas y médicos, tienen la misma función de salvar vidas. La diferencia es que, pues, uno trabaja para el sector público y otro trabaja para un hospital privado, pero realmente eso no amerita. Podrían tener el mismo número de pacientes, o hasta más. Entonces, ya vemos cómo, maestra Alisson, lo que pensamos del bien influye en las decisiones que tomamos desde la perspectiva de la ética. Entonces, recorremos otra vez el camino. Ya está decimos que la ética, y la ética tiene un contenido. Y este contenido es precisamente definir el concepto de bien. Y lo estamos definiendo entonces, insisto, a partir de las corrientes filosóficas. ¿Correcto? Definimos entonces, insisto, este contenido de bien a partir de las corrientes. Ahora es muy difícil en este rocío, como lo hemos visto, tomar una sola corriente. Muchas veces se tiene que recurrir a varias, y en ocasiones hasta combinarlas. Entonces, es sumamente difícil decir, yo siempre aplico la ética de las virtudes. Es que depende de la situación. Ahora, esto no significa precisamente que la ética deje de ser objetiva. Lo sigue siendo. Lo que pasa es que hay que utilizar los razonamientos de distintas corrientes. Y ahí hay que hacer una distinción que propone la profesora Marta Albert, maestra Teresa. La profesora Marta Albert lo que dice es que los valores y la ética son objetivos, pero no son universales. ¿Cuál es la diferencia, maestra Teresa? Si fueran universales los valores, serían como los números. Cuando yo pienso en el número dos, usted piensa igual en el número dos. Y lo mismo la maestra Londra, la maestra Alison, el maestro Juan José y el maestro Carlos. Es el mismo número dos para todos. No hay un número dos de la maestra Rocío. Hay un número dos. Entonces, si los valores fueran universales, serían absolutamente iguales para todas y para todos. Cuando yo pensara en la prudencia, sería exactamente igual que la maestra Alison. Idéntico. Entonces, siempre decidiríamos de la misma forma, porque siempre tendríamos los mismos valores. Y como sabemos, no es así. ¿Qué pasa entonces? Que no son universales como los números. Objetivos. Dependen, dice la profesora Albert, de nuestra perspectiva. Son objetivos, pero dependen de nuestra perspectiva. Yo soy hombre, la maestra Alison es mujer. Con todo respeto, la maestra Alison se ve más joven que su servidor. Yo creo que si es millennial, es un servidor. Ya digamos, entra muy tardío a esa clasificación. Yo soy abogado, quizás la maestra Alison tiene otra formación. Entonces, esas diferencias cambian nuestra perspectiva. No sé si han visto este cuento en el cual hay tres ciegos que están tocando un elepante. Y uno dice, lo que yo toco es una serpiente, porque es larga y rugosa. Y otro dice, no, lo que yo toco es un árbol, porque es ancho y es muy grande y muy fuerte, es un tronco. Y otro dice, no, yo estoy tocando un hilo porque es delgado, es una tela. Pues es el mismo elefante, solamente que uno le toca la trompa, otro le toca una pata y otro le toca la cola. Pero es el mismo elefante. El ejemplo que pone la profesora Marta Albert es el siguiente. Imaginemos que el maestro Juan José está sentado en una silla y todas y todos estamos alrededor del maestro Juan José. Entonces, yo lo veo de espaldas, la maestra Alison lo ve de frente, la maestra Alondra lo ve del lado derecho y la maestra Rosé del lado izquierdo. Y queremos saber cómo hace el maestro Juan José. Entonces, yo les digo, el maestro Juan José tiene cabello, negro. Y la maestra Alison dice, si es cierto, de este lado yo también lo veo negro. La maestra lo reconside, la maestra Rosé también. Pero yo no sé si el maestro Juan José usa no anteojos porque lo veo de espaldas. Entonces, la maestra Alison que lo ve de frente dice, no, el maestro Juan José no usa anteojos. Ah, bueno, ya hace algo más. Hay un solo maestro Juan José. Pero cambia nuestra perspectiva de cómo lo vemos. Entonces, lo que necesitamos es dialogar entre todas y todos para poder definir cómo es el maestro Juan José. ¿Correcto? Dice la profesora Marta Albert, lo mismo pasa con los valores y la ética. Cambia según nuestra perspectiva, pero sigue siendo objetiva porque hay una. Y lo que necesitamos es hablar y dialogar, maestra Teresa, maestra Londra, para ponernos de acuerdo. Por lo tanto, el diálogo y el intercambio es la herramienta más útil de la ética. Ahí hay algunos filósofos y filósofas que dicen, para poder encontrar precisamente el concepto de bien y determinar la moral, maestra Alisson, hay algunos que dicen que uno lo debe de hacer en forma individual, que usted solita puede sentarse como el Buda debajo del árbol y ponerse a pensar y pensar y pensar y llegar a conocer qué es la verdad y qué es la moral y qué es lo correcto siempre. Pero hay otros filósofas y filósofos que dicen eso no es posible. Eso es un engaño porque cómo sabemos que uno no se está dorando la píldora, por así decirlo, ¿no? Cómo sabemos que uno no se está autoengañando. Se necesita en cambio el diálogo con otras personas para enriquecer la visión pero también para que esa persona me diga te estás engañando. Eso que estás proponiendo no es moralmente correcto, lo que pasa es que te conviene. Yo voy a resolver el caso en tal sentido porque le doy la razón a mi compadre. No, pues usted me pregunta a mí solito, pues eso es justo, ¿no? Pero si yo planteara esa situación a otras personas me dirán por supuesto que no es justo, está siendo totalmente parcial y se supone que uno de los valores que debe de tener es la imparcialidad. no deberías ni siquiera de conocer el caso de tu compadre, ¿no? Escúzate, tú no puedes conocer ese caso. Entonces, insisto, para estas filósofas y filósofos lo que dicen es la única forma como nosotros podemos llegar a determinar lo que es bueno y lo que es correcto es precisamente a través del diálogo. Pues bien, ya entonces hablamos de la moral, ya hablamos de la ética, ya dijimos entonces que la ética es esta reflexión filosófica de la conducta humana a partir de lo que consideramos como bueno y ya dijimos este concepto de bueno precisamente depende de la corriente filosófica que nosotros adoptamos. Ahora, como ustedes saben, este es un diplomado que se especializa en problemas de la ética jurídica y la ética jurídica es una especie de la categoría que se llama éticas aplicadas en esta dosis. Esta rama de la ética o estos tipos de ética nuestro Juan José no son precisamente para sentarse debajo del árbol y ponerse a pensar todo el día, son para resolver problemas. Por eso es una ética aplicada porque se aplica las situaciones. ¿Sí? Y el maestro Julio César Vázquez en un ensayo que se llama Los postulados básicos de una ética judicial habla de las éticas aplicadas y señala cuáles son sus características a partir de una profesora que se llama Adela Cortina. Si ustedes buscan ética y Adela Cortina les van a salir muchísimos libros en Google porque la profesora Adela Cortina es una verdadera experta en el ámbito de la ética y la profesora Adela Cortina lo que dice es estas éticas aplicadas tienen las siguientes características. Primero, aplican la reflexión de la ética a resolver problemas sociales concretos. ya lo decíamos no es para sentarse debajo del árbol es precisamente para resolver problemas sociales problemas concretos. ¿Qué tipo de problemas sociales acabamos de ver uno? ¿A quién le damos la vacuna nuestra lejana? ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar? Y no estamos muy lejanos de que vuelva a pasar una situación así. le propongo otro caso que señala el profesor Atienza ¿es válido el uso de terapia genética en bebés para evitar que tengan ciertas enfermedades? Este problema lo plantea a partir de un caso en China donde un investigador lo que logró es que una mujer que tenía VIH trató a su bebé dentro del útero para que el bebé no adquiriera el VIH de la madre pues básicamente lo hizo inmuno al VIH y sin embargo el investigador fue arrestado y se encuentra en la cárcel porque no tenía autorización para realizar esa investigación y el problema es el siguiente que dice el profesor Atienza ok podemos nosotros entonces utilizar nuestros conocimientos de genética en este momento para comenzar a hacer a hacer a las personas inmunes enfermedades podemos decir pues sí lo que vamos a hacer es que estas personas no tengan estas enfermedades pero y si después les queremos dar más características maestra Alondra un hombre una mujer que nunca se empece y ahí el profesor Atienza dice el problema que vamos a tener cuando lleguemos ese punto es el principio de igualdad al fin y al cabo todas y todos los seres humanos no reconocemos igualdad porque de algo estamos ciertos todas y todos nos vamos a morir y todas y todos nos podemos morir entonces cuando uno genere a un ser humano que tenga características distintas que pueda vivir más o que no esté al lado de ciertas enfermedades que va a evitar que esa persona diga yo ya no soy igual a los demás yo soy súper es un problema considerable y se resuelve a partir de la ética aplicada otros casos que podemos considerar por ejemplo ya decíamos la distribución de recursos éticos por ejemplo en materia electoral como es que integramos los distritos de pueblos y comunidades indígenas maestro como ustedes saben el INE realiza la distritación y la geografía electoral es decir toma a todo el país y va formando distritos electorales va formando territorios ¿para qué? para efecto de la elección de cargos de representación popular un problema que se enfrentó el INE alrededor del año 2017 me parece después de la reforma fue que tenían que hacer una nueva cartografía electoral y una nueva distritación ¿y qué hicieron? pues dijeron ah vamos a juntar a comunidades indígenas similares aquí estamos en el estado de Campeche esta comunidad es maya esta comunidad también es maya pues que formen un solo distrito y resulta que no porque a pesar que las dos comunidades eran mayas tenían siglos y siglos de ser comunidades separadas entonces las comunidades manifestaron su inconformidad con el INE porque les decíamos no nos puedes considerar una sola comunidad y por lo tanto que tengamos una sola autoridad somos dos grupos separados sí, somos mayas pero somos distintos aquí el santo del pueblo es San Bartó y acá la santa del pueblo es Santa Cecilia aquí hay católicos aquí hay evangélicos es más incluso en nuestra lengua tenemos términos distintos y nunca jamás nos hemos unido como una sola comunidad nosotros tenemos unas autoridades y ellos tienen otra entonces se armó un auténtico problema porque se necesitaba ahora separar las comunidades y ahí se tuvo que utilizar antropólogo que fueran a las comunidades a preguntarles y bueno históricamente cuáles son los límites de la comunidad y a buscar incluso en documentos desde la época virreinal que decía este es un pueblo creado por cédula real en no sé qué 1808 pongan ustedes ¿no? y el límite del pueblo es Cerrío o el límite del pueblo es Talcerro y utilizando esos criterios se tuvo que volver a ser la geografía electoral y el tribunal estableció ahora un criterio para el límite cuando tú realizas una distritación y están involucrados pueblos y comunidades indígenas lo primero que tienes que hacer es consultarles y a partir de la información que te den y a reconociéndose sus costumbres ahora sí trazas donde acaba el distrito fíjese cómo la ética tuvo una aplicación práctica y maestralizó porque el INE pudo haber dicho no, pues para mí es más sencillo precisamente ética utilitaria ética utilitarista maya con maya ¿no? minge con minge nagua con agua se acabó párale de contar no puede ser así entonces ahí la visión utilitarista no nos sirve y se tuvo que resolver ese problema entonces ya quedamos la ética aplicada como lo es la ética jurídica sirve para resolver problemas la siguiente característica es que implica una visión no juridicista maestro Juan José las éticas aplicadas implican una visión no juridicista dice la profesora Adela Cortina y eso ¿qué significa? una visión multidisciplinaria maestra Teresa fíjense en el ejemplo que acabamos de ver y que comenta bien la maestra Rocío cómo se tuvo que involucrar el derecho la antropología la sociología y la geografía porque finalmente si se necesitaba una geógrafa un geógrafo que tuviera conocimientos de topografía y fuera físicamente y dijera el cerro termina aquí por lo tanto el límite del distrito es aquí entonces las éticas aplicadas maestra Alisson utilizan ahora una visión multidisciplinaria hay que combinar distintos saberes el caso reciente por ejemplo de la estrategia de influencers que utilizó el partido verde ecologista de México el primer problema que tuvo el tribunal electoral ¿qué es un influencer? ¿o qué es un influencer? ¿quién? pues a consultar términos y condiciones y artículos y ver documentos en español en inglés en francés para formarse un criterio entonces hubo que combinar el derecho con la informática con la comunicación ¿correcto? entonces estas éticas aplicadas son multidisciplinarias maestra Teresa no se resuelven únicamente con el derecho y ese es un problema que me parece estamos teniendo todo el tiempo decimos ¿cómo resolvemos esto a partir del derecho? y el derecho no puede solito veámoslo ahora en la reforma electoral ¿qué tenemos que cambiar la constitución? ¿qué tenemos que cambiar la ley? pero ni uno solo de los partidos políticos propuso un cambio de la ley de partidos políticos y decir oigan y no sería bueno que adoptáramos una ética política porque así como hay una ética jurídica nuestra Rocío la ética también podría aplicarse a la política una ética aplicada precisamente y entonces en una ética aplicada a la política no se vale hacer cualquier cosa maestra Teresa no se vale propaganda discriminatoria no se vale propaganda caruniosa no se vale violencia política por razón de género o hacerse pato con el principio de equidad y el principio de igualdad el principio de paridad no se vale presentar el informe chueco nuestra londra de gastos no y si yo no me gasté nada y está viendo uno ahí todas las camisas las papeletas no se gastó usted nada es que me lo donó un amigo que me quiere mucho yo al menos no vi ni una sola reflexión o aportación de los partidos de decir más allá del derecho que vamos a hacer entonces ojo porque para resolver los problemas éticos no solamente sirve de utilizar el derecho cuánto nos sirve insisto una ética política pero pensemos también en esta vez son una ética de los community managers no se puede publicar cualquier cosa noticias falsas noticias alarmistas información que daña derechos de terceros o puede ser incluso que lo que se va a publicar no sea ilegal pero sí sea inmoral en la medida en la que afecta a una persona yo voy a poner una publicación acerca de que tal personaje público está teniendo un divorcio sumamente álgido con su cónyuge jurídicamente quizás está justificado porque es un personaje público pero moralmente es aceptable una ética ahorita de las especialistas en datos no es algo que es una nueva disciplina utilizar todos los datos las científicas y los científicos de datos reúnen datos para la toma de decisiones entonces ¿cómo sabemos que los datos que hemos proporcionado a páginas no se están utilizando para después poder rastrearnos o generar bases de datos ah y entonces resulta que la maestra Londra quiere entrar a trabajar al gobierno de la ciudad de México déjenme primero checar sus datos a ver cuántos likes le ha dado usted a autoridades de la ciudad de México nuestra Londra y la maestra Alison quiere estudiar una maestría en tal universidad pues déjenme ver primero a quién sigue ahí también entraría la ética entonces vemos cómo hay problemas no todo se puede resolver cargándoselo al derecho tiene que ser multidisciplinaria y todas las profesiones tienen su dimensión ética a esa dimensión se le llama deontología que es la ética de los deberes maestra Alison deontos es deber y la deontología son las reglas de conducta que se establecen a las profesiones hay una deontología jurídica si usted busca el término lo va a encontrar que son los deberes de que tenemos las abogadas y los abogados pero también hay deontología médica mi hermano menor es médico y él también tiene deberes guardar el secreto profesional dar una medicina que sabe que no va a afectar al paciente a veces pues tiene que dar la medicina que se ajusta al presupuesto del paciente tiene en ocasiones también que tomar decisiones controversiales entonces hay una deontología médica pero también hay una deontología política una deontología de los community managers de científicas y científicos de datos de funcionarias y de funcionarios que cuando yo quiero entrar a la oficina de gobierno el primero que me reciba no sea el policía y que me dice usted que viene a hacer pues con todo respeto para que le platique usted mi trámite usted está para vigilar el edificio y ver las condiciones de seguridad pero yo a quien le vengo a plantear mi trámite es al funcionario y la funcionaria pero de entrada lo reciben así a uno pues como que no le dan muchas ganas de ir a hacer el trámite una deontología entonces también de los órganos de gobierno que yo llegue y sea claro cuál es el trámite cuál es la pila cómo pago a quién le pago una deontología de la policía maestra Rocío que vaya más allá de es que no aceptan mordida bueno pues eso es lo mínimo qué más hay en ese son verdaderamente personas que saben además proteger a la población tienen conocimientos de primeros auxilios ayudan a una persona cuando lo necesitan entonces saben por ejemplo mecánica básica si a uno se le para el coche tienen conocimientos insisto de primeros auxilios si ven a una persona lastimada saben atenderla se preocupan no solamente porque se respete las leyes sino por ayudar a alguien ven a una persona mayor que quiere cruzar la calle bueno me ayudo una persona con discapacidad entonces multidisciplinariedad todas y todos en todas las profesiones tenemos que considerar la ética ¿correcto? ¿cuál es la siguiente característica que vamos a ver? que es una ética de máximos no es una ética de mínimos sino de máximos y ya lo decíamos una cosa es el piso el mínimo yo soy honesto y ya con eso ya la libré porque yo no acepto seguros hombre pues menos mal pero eso es lo mínimo la ética debe de ser de máximos cada vez progresar y cada vez ser mejor la ética de mínimos la ética del tribunal por eso tiene que ser progresiva ok ya puedo darle la credencial para votar a cualquier persona ya tengo las facilidades pero ahora hay que hacerla más rápido ahora hay que hacerla más segura ahora hay que brindar mayores facilidades para personas que están en situación de calle que llegan a línea y dicen yo realmente no tengo un domicilio pero soy ciudadano ciudadano y tengo derecho a la credencial ahora pues hay que hacer datos biométricos ahora hay que ir mejorando 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 ok ya tengo este material electoral si pero hay que adaptarlo a personas con discapacidad ahora necesita usted la boleta en braille ahora necesita usted que la casilla sea suficientemente grande para personas con discapacidad necesita usted maestro Juan José que el crayón sea triangular para personas que tienen una discapacidad motriz fina puedan sujetarla y entonces trazar con mayor claridad el voto ya tengo paquetes electorales si pero ahora hay que hacer un sistema de registro de todos los paquetes y ahora hay que hacer el paquete contra agua porque pues de repente se cayó un paquete un río y se echó a perder ahí perdimos la votación y ahora hay que rastrear los paquetes con código de barras y la última ya fue con código QR y ahora se está viendo cómo poder rastrearlos en tiempo real maestra entonces cada vez mejor mejor ética de máximos de máximos y mejorando en el desempeño entonces insisto ese argumento de yo ya la hice porque no robo y soy honesto pues eso está muy bien pero es el piso ¿qué más? la ética de máximos implica deberes y valores superiores y hay un progreso entonces y esta es la siguiente característica en la que quiero poner especial énfasis la ética aplicadas revelan cuál es el bien interno de las actividades vamos a hacer una distinción en esta relación entre el bien interno y el bien externo los bienes externos son aquellos que se pueden conseguir por cualquier medio maestro no importa la actividad a la que usted se dedique usted puede conseguir ese bien maestro el dinero si la maestra Teresa dice yo quiero tener mucho dinero y mi bien y mi meta y ser rica la maestra Teresa puede ser cantante puede ser asaltante de bancos puede ser abogada puede ser community manager y aún así va a tener dinero se puede ser rica de varias maneras el bien externo entonces es ese bien que se puede conseguir con independencia de la actividad que se realice ya decíamos el dinero la fama maestra Alison usted puede ser famosa porque dona parte de su salario a una casa de niños con cáncer o puede ser famosa porque mató a alguien de una forma muy extrafalaria da igual si a usted lo que le interesa es la fama pues ahí está el chapo es súper famoso y eso no hace correcto lo que realiza en cambio el bien interno es aquel bien que solamente se puede obtener a partir de una actividad solo se lo puede dar esa actividad nuestra vocera y ninguna otra el bien interno del derecho por ejemplo es resolver controversias a partir de la aplicación de normas y de principios para lograr un equilibrio social ese es el bien interno del derecho ninguna otra profesión se dedica a eso ni el bombero ni la científica de datos ni el médico ni el geógrafo ni el barista ni el Uber el único que se puede dedicar a eso y el único que puede tener ese bien son la abogada y el agua entonces ¿cuál es el bien interno de su profesión a estas imágenes que es aquello que les da su profesión que no puede darles otra pues dice la maestra la leyenda de Chucho el Roto o Robin Hood que también es el equivalente yo le robo a los ricos para darle a los pobres pues sí pero usted roba eso no quita cómo se realiza la acción muchos narcotraficantes que dicen bueno pero es que él construyó la iglesia o la escuela del pueblo sí a base de aterrorizar al mismo pueblo pero lo que me quiero quedar es cada profesión tiene ese bien interno y las éticas aplicadas precisamente lo que hacen es demostrar cuál es el bien interno de esa profesión el bien interno insisto del derecho es poder resolver estos casos mediante la aplicación de principios y de normas para determinar qué es lo justo las abogadas y los abogados eso nos dedicamos todo el día a determinar qué es lo justo lo justo en este caso es esto lo justo en este otro caso es eso esto es lo justo esto es lo correcto y eso es algo que nadie más puede hacer el bien interno del canelo es ser el mejor boxeador posible campeón de boxeo y nada más se lo puede dar el boxeo no se lo puede dar el fútbol no se lo puede dar ser cantante no se lo puede dar ser pintor no si él quiere ser el campeón de boxeo solamente se lo puede dar el boxeo correcto y a partir del bien se desprenden ahora sí la materia la que vamos a ver las dimensiones hay una dimensión de la ética externa y una dimensión de la ética interna maestra la dimensión de la ética externa se refiere precisamente a aquellas acciones aquellas conductas que usted tiene que tener en el desempeño de su profesión de sus labores si usted es una abogada se refiere a cómo debe ser su actuar para hacer correctamente su profesión ¿trabaja usted en el INE o en algún OPL? no ok supongamos que ¿dónde trabaja usted? ahorita estoy trabajando en el gobierno del estado pero estuve como jueza instructora en el proceso anterior en Tabasco en el tribunal electoral de Tabasco ah pues mire supongamos está ahorita usted en el gobierno de Tabasco ¿en qué área? gubernatura atención ciudadana imagínese lo importante la atención ciudadana entonces ¿está usted en la función ciudadana? ¿qué necesita usted para desempeñar? ¿qué acciones tiene que usted hacer para desempeñar correctamente su trabajo como funcionaria? pues de entrada seguir las instrucciones de su superior o superiora ¿no? tener una relación de cordialidad y respeto con sus compañeras y compañeros no puede usted llegar y vengo de malas y entonces a todo el mundo ahorita les voy a decir y esto ¿para cuándo? y esto tienes que haberlo hecho y eres un no sé qué porque si hace usted eso pues desordena toda la oficina tiene usted que tener orden entonces hay que tener los archivos pues bien conservados guardados proteger los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas que acuden con ustedes se tienen que reunir de vez en cuando tener juntas para ver cómo van todos esos son cualidades de su dimensión externa pero también tiene usted una dimensión interna que son los valores y las actitudes que usted debe de tener como persona para precisamente ser una buena funcional ¿no? ¿qué necesita la maestra Londra? pues ser ordenada ser puntual ser respetuosa ser tolerante porque muchas veces cuando la maestra Londra llega el ciudadano y la ciudadana furioso ¿no? oiga ya van tres meses que no me dan esta licencia yo presenté todos mis papeles yo pago mis impuestos quiero mi licencia ahorita mismo y la maestra Londra los tiene que recibir y decir bueno vamos a ver qué está pasando ¿no? déjeme ver los documentos si usted lo presentó cuál es el problema que se está enfrentando entonces tiene que tener la tolerancia prudencia porque no les puede contestar igual si se pone en el nivel la maestra Londra y le responde igual bueno terminan volando cursos por la oficina la maestra Londra necesita sabiduría porque necesita conocer los trámites y actualizarse ah pero resulta que para tal trámite ya no vamos a pedir el comprobante de domicilio porque nos dimos cuenta que no es necesario perfecto ¿no? ya nos dimos cuenta que para tal otra licencia nos basta con el curso entonces ya sabe la maestra Londra tiene que estar actualizando su conocimiento o al contrario ya establecimos este nuevo trámite ahora la verificación va a operar de tal forma tiene que coordinarse con otras autoridades entonces ahí también entra el respeto de repente pues la maestra Londra tendrá que coordinarse con autoridades del sector de seguridad llega la guardia nacional a la oficina de la maestra Londra necesitamos información de tales cuestiones pues hay que coordinarse y tener una relación de cordialidad y respeto pero tampoco la maestra Londra podría permitir por ejemplo que le dijera vengo por los archivos y me los voy a llevar ¿no? con la autorización de quien entonces también necesita valor la maestra Londra ahí para decirles pues estos son datos personales yo los tengo como ustedes no me muestren una orden de mi superior o de un juez o de una jueza miren yo no les voy a dar un quinto entonces ya vemos la dimensión externa y la dimensión interna la dimensión externa aquellas actitudes aquellas acciones que se tienen que realizar maestra Alesson para conseguir precisamente el bien interno para desarrollarlo lo mejor posible que usted sea la mejor abogada la mejor diseñadora la mejor doctora pero también hay una dimensión interna ¿cuáles son esas actitudes de esos valores que usted debe tomar para poder realizar esas conductas? tiene usted que ser ordenada tiene usted que ser valiente tiene usted que ser prudente tiene usted que ser templada si se va de parranda todas las noches hasta las dos de la mañana pues así sale el trabajo ¿no? entonces ya vemos como la ética aplicada nos revela por una parte insisto el bien externo y el bien interno pero también la dimensión externa y la dimensión interna volvamos al ejemplo del canelo decíamos el canelo su bien interno es ser el campeón de boxeo eso solamente se lo puede dar el boxeo ok entonces ¿cuáles son las dimensiones externas? pues el canelo tiene que entrenar a diario no tiene crisis de parranda el día anterior a la pelea a referencia de la selección cuando hay partido ¿no? tiene que incluso cuidar su alimentación no puede subir de peso a lo loco pero tampoco puede bajar muchísimo porque sale de su categoría tiene que cuidar el antidoping no se vale hacer trampa ¿no? y entonces ¿cuáles son las dimensiones internas del canelo? no se ofrece tiene que tener una disciplina de hierro porque tiene que entrenar le guste o no le guste tiene que comer lo que debe de comer para mantenerse en el peso no puede irse de parra a lo mejor no puede consumir alcohol no puede fumar evidentemente tiene que ver peleas de otros peleadores entonces a pesar que esté agotadísimo ahí tiene que estar viendo videos de cómo pelean los otros para saber entonces ya vemos cómo la ética influye también en nuestras en nuestros bienes y en nuestras dimensiones y eso es precisamente lo que repercute en cómo aplicamos la ética en nuestra labor pero también respecto a nosotros mismos y en esa medida la ética aplicada se vuelve un argumento legitimador de nuestras labores legitima lo que yo hago si la maestra Londra aplica la ética hablaríamos de una ética del funcionariado por ejemplo de la funcionaria y del funcionario en su dimensión externa y su dimensión interna entonces se legitima la labor de la maestra Londra y uno sale de la oficina de atención ciudadana de Tabasco contenta y contento porque hubieras visto cómo me atendieron yo traía un auténtico problemón con esto tres meses que no me dieron la licencia y aquí en 30 minutos resolvieron el asunto me dijeron que tenía que hacer qué bueno que existe esa oficina y mira el personal que tiene pero con todo respeto díganme quién de ustedes compañeras y compañeros te animó de ir a la fiscalía a presentar una denuncia y se lo me está alifán por ningún motivo no me lo me está alifán ¿por qué? porque ya sabemos que vamos a llegar y va a ser venía o viene joven uy no pues es su culpa para qué lleva ese dinero en la bolsa no y después se mete usted en esa calle pues cómo quiere que no le pase algo y hacer todo lo posible porque uno no presente la denuncia o la querella incluso la cara cuando uno dice ir a una fiscalía no un ministerio público ¿con qué ánimo maestro Juan José vamos a una oficina del SAT la verdad es que decimos no bueno yo zafo ¿no? ¿tengo que ir? entonces ¿no será que ahí está faltando precisamente tener claros cuáles son los bienes cuáles son las dimensiones y por lo tanto las actitudes y los valores que se deben tener entonces insisto este diplomado está orientado sobre todo a problemas de ética judicial y jurisdiccional en el ámbito electoral la idea entonces es que esta ética se aplique en los órganos electorales de tal manera que fui al INE y de veras de ver cómo me atendí rápido pude obtener mi credencial y resolver este problema o bien soy un partido político y presenté mi queja ante el INE y la tramitaron correctamente y sancionaron al otro partido al otro candidato o candidata por lo que hizo y pude ver que fue además una sanción justa correcta imparcial hicieron el procedimiento lo más rápido posible o no estuve de acuerdo con la sanción del INE entonces presenté mi medio de impugnación y llegó al tribunal y en el tribunal lo recibieron correctamente se atendió se resuelve con una sentencia que puedo ver se discutió en una sesión pública se señaló porque se estaba o no de acuerdo con la decisión y se llegó entonces a esa sentencia que me notificaron y a lo mejor yo no estoy de acuerdo con la sentencia pero no me queda duda de que el tribunal actuó correctamente en su labor lo mismo tiene que ser entonces con los tribunales locales como decía la maestra Ardondra que resuelven también esos asuntos locales el tribunal local resuelve en tiempo cuando recibe un asunto pues no aplica a la fácil a ver cómo lo desecho para precisamente no conocerlo bueno ¿hay alguna forma de conocer este asunto correctamente? si hay una equivocación ah pues es que firmó con negro y aquí hay que firmar con azul si no yo como sé que no es una copia por favor pues no da la entrada sobre el asunto y si quieres después preverlo y dile por favor venga y firme el color azul pero de entrada no deseches su juicio conócelo analízalo correctamente no te tardes muchísimo en resolver el asunto porque si no se pierde tiempo aplica una sanción correcta no puede ser y por lo tanto el partido político tiene que pagar 10 millones de pesos nuestra elección y de dónde sacó ese número pues así tiene que haber una valoración de las pruebas y de los elementos y de la gravedad del caso una sentencia clara además no puede ser el tabique de 500 páginas maestra Teresa porque eso hay que leerlo trato de ser conciso si muy claro explicando por qué de mi decisión pero trato de ser concreto estas éticas aplicadas entonces legitiman nuestras laburas y promueven precisamente la formación de virtudes y de principios maestra Alisson usted qué disciplina tiene o qué se dedica a usted platíquenos soy abogada actual usted es abogada ya titulada y está ejerciendo y ejerce en materia electoral sí estoy en el tribunal electoral de Tamaulipas de cuál Tamaulipas sí ah mire pues precisamente la maestra Alisson es entonces secretaria de estudio de cuenta o secretaria no secretaria de exiliar pues todavía secretaria de auxiliar o sea la maestra de Alisson le toca auxiliar a toda la ponencia pues las virtudes que también tiene que tener la maestra Alisson sabiduría porque tiene que estar al pendiente de los últimos criterios no solamente del tribunal sino de sala regional y sala superior y de repente hay algunos de la Suprema Corte que nos pegan porque tienen que ver con derechos fundamentales o tienen que ver con procedimientos etcétera la maestra Alisson tiene que leer la maestra Alisson tiene que ser prudente pues cuando llegan las magistradas y los magistrados no en el mejor humor o el secretario o la secretaria de la maestra Alisson dice si le paso el proyecto en este momento entonces me espero unos 10 minutitos ¿no? y ya lo acerco ella puede ver cómo cuando se presenta el proyecto puede haber discusiones entre los integrantes de la ponencia o entre ponencias no estoy de acuerdo y sin embargo pues no se puede rebasar la barrera del respeto yo presento mis argumentos la otra persona presenta los suyos discutimos secretarios y secretarios se exponen y magistradas y magistrados deciden y tenemos que salir de allí a lo mejor no amigos pero si respetándonos porque al día siguiente tenemos que volver a trabajar y resolver otro asunto entonces tiene que ser prudente tiene que ser valiente a la establección también porque si ella está convencida que se debe resolver en un sentido presenta sus argumentos y los defiende pero también puede reflexionar y decir tiene razón no la había visto desde esa perspectiva estoy equivocado tengo que ser la razón y entonces hacer ese reconocimiento también es un acto de valor entonces como la ética aplicada ayuda a la maestra a desarrollar esas virtudes en su labor cotidiana y en su vida porque decíamos los perdón la dimensión interna tiene que ver con esas conductas con esas actitudes con esos bienes que yo realizo para desempeñar correctamente mi dimensión externa por lo tanto sería la siguiente pregunta la maestra Alison puede ser una buena secretaria auxiliar si no es antes una buena persona en la ponencia es una maravilla la maestra pero sale manejando y le avienta el coche que pasa por el tribunal al de frente quítate se pasa el alto se estaciona en doble fila porque además yo soy funcionaria y trabajo en el tribunal y no sabe usted qué problema se va a meter si le hace algo a mi coche la maestra de la que llega al gimnasio utiliza 15 mancuernas distintas y las deja todas regadas ¿por qué las voy a acomodar si paga eso pago mi membresía? como insisto como ella es milenial y se dejo en la maestra de la maestra fiesta a las 3 de la mañana todo lo que da con el volumen etc etc se acerca el vecino oiga vecina mire pues acabo de tener un bebé por favor si usted ya pudiera disminuir el volumen a mi no me importa ¿correcto? la dimensión interna se refleja no solamente en nuestras labores queridos maestras y maestros se refleja precisamente en nuestra forma de vivir entonces si la maestra le son quiere ser justa como secretaria auxiliar es porque también es justa en su vida cotidiana y por lo tanto no se pasa el alto y no se está subiendo en doble fila y si se le va la verificación pues paga la multa insisto no aplica el charolazo o la amenaza es prudente en la ponencia pero también fuera entonces hay un auto que le toca la maestra le son y va pero prendidísimo entonces ya no se va a acercar y echarle también un problema que pase que se mate en fin entonces vemos insisto como la dimensión interna tiene que repercutir en todo el aspecto de la persona cuando sea magistrada la maestra le son pues va a ser lo mismo las virtudes y los principios que forme en su dimensión interna se van a reflejar en su dimensión externa nada de que ¿por qué favoreció tal partido maestra Londra o maestra Alison ah pues porque después me van a votar para ser magistrada ya vino conmigo el representante y me dijo que si yo ayudo en este caso y más con el nuevo sistema que se propone pues yo puedo estar dentro de los seleccionados por el congreso o por el presidente que sube el caso con imparcialidad con justicia cuando la maestra le dice un ser magistrada pues en su ponencia priva el respeto porque la maestra le dice un respeto en su vida privada y entonces puede tener secretarios y secretarios que le digan con todo respeto magistrada no estoy de acuerdo con el criterio ¿está bien? ¿te escucho? pues yo voto y yo decido insisto si de repente pues resulta que gana la mayoría quizás la maestra le dice pues te lo reconozco ¿no? o ella resuelve en regional quizás la superior cambie el sentido tendrá que decir tiene razón sin desquitarse nada de que ya ves como no me convenciste y tú lo sabés desde el principio y lo hiciste de mala onda ¿no? para agraviarme pues no entonces promueve precisamente la ética aplicada a la formación de estas virtudes y de principios sin parcialidad o independencia estas éticas aplicadas también asumen precisamente y revelan el bien interno ¿cuál es el bien interno que damos entonces del derecho? poder resolver estos casos mediante la aplicación de normas y principios para descubrir qué es lo justo pero hay que ver un poquito más allá ¿para qué? para mantener el orden social si la maestra Alesson y la maestra Alondra son abogadas no sé si tenemos alguna otra abogada o abogado es porque creen en la justicia por eso estudiaron derecho y creen que la forma de resolver los problemas es ante un tribunal no agarrándose a pistolazos es porque están convencidas de que es a través de presentar los casos ante los órganos jurisdiccionales y que estos decidan cómo se deben de resolver los problemas para mantener ese orden social entonces fíjense la responsabilidad que se deriva de eso la responsabilidad que tiene nuestra compañera la maestra Alesson de ella depende de su buena labor que en su ponencia se sirva para cumplir con ese fin recientemente se modificaron algunos documentos internos del tribunal electoral del poder judicial entre ellos el programa estratégico y se cambió la visión del tribunal la misión del tribunal para señalar que el tribunal es un órgano del cual detiene el sistema democrático del país nada más de ese tamaño la responsabilidad es decir de ti depende que exista la democracia en México así nada más y todavía continúa y además la protección de los derechos pero ya con esa partecita entonces maestras y maestros ¿de qué depende de la labor que ustedes desempeñan? de la maestra Londra depende el buen despacho de los asuntos del gobierno y la buena atención de la ciudadanía si la maestra Londra y sus compañeras y compañeros dan una buena atención a la ciudadanía se genera esa paz social también se puede generar incluso hasta armonía pero si la maestra Londra y sus compañeras y compañeros no atienden bien a esas personas van a tener un problema ella lo sabe perfectamente ¿no? llega un vecino y ya fue a quejarse ante las autoridades correspondientes del otro vecino que tiene la música hasta las 3 de la mañana todo el tiempo y nunca lo ha aumentado y siente que nadie lo escucha y por más que presenta recursos por más que presenta documentos y trámites no lo atiende pues lo siguiente que hace es conseguir una pistola y amenazar al vecino entonces un problema pequeño ya se sobredimensionó y como al otro vecino no le gusta ser amenazado agarra golpes al vecino cuando lo ve en la calle entonces el otro vecino se venga agarra la pistola y mata entonces insisto damos la responsabilidad los órganos de gobierno pero tienen responsabilidad médica si en los hospitales no se procura ese bien interno que es velar por la salud de todas las personas que lleguen lo mejor posible la serie de problemas que se van a generar ya lo decíamos en los ministerios públicos en las fiscalías ¿cuál es la función que tienen esas fiscalías? la investigación y persecución de los delitos ¿para qué? para precisamente también contribuir a esa paz social a esa armonía incluso a esa democracia pero si yo llego con la gente o el agente y lo primero que quiere es deshacerse de mí pues entonces los deslitos no se investigan y no se persiguen y menos se sancionan y por eso tenemos las estadísticas que tenemos entonces si vemos cómo esta dimensión externa de la ética involucra esta dimensión interna y cómo este bien interno es la justificación de cómo yo debo utilizar la ética maestralizón y cuándo viene el problema cuando sobrepongo los bienes externos sobre el bien interno lo que más me interesa es el dinero lo que más me interesa es la fama lo que más me interesa es el prestigio lo que más me interesa es el reconocimiento y no realmente hacer bien mi profesión entonces en ese momento se cambian las dimensiones no importa qué conducta asuma usted si a usted lo que le interesa es a toda costa ser magistrada electoral sin importar el medio pues entonces no importa no tiene usted de ninguna forma clara cuáles son los bienes internos eso es lo que le interesa ser magistrado si para eso hay que ser parcial si para eso hay que sacarle corte a los expedientes que usted podría hacerlo y pasárselas antes a los litigantes si para eso hay que generar controversia entre secretarias y secretarios que se lleven mal porque a usted le conviene pues que así funciona pero esa acción que usted tiene entonces repercute en la ponencia y esa acción en la ponencia repercute en el tribunal esa acción en el tribunal repercute vemos cómo va creciendo necesitamos considerar a la persona como el punto de enfoque insisto determinar estas dos dimensiones exterior la relativa al trabajo o acción que realizamos y la interna la relativa a la persona que realiza esta labor la dimensión externa entonces es buscar el bien en la labor que realizamos en nuestra Londra cómo puede usted realizar bien su labor como funcionaria adscrita a esa oficina de atención ciudadana cómo puede la maestra Alondra buscar y hacer el bien en su posición como secretaria auxiliar en esa ponencia que los expedientes estén en orden que la magistrada o la magistrada tenga la información disponible cuando la necesite que la cuenta se aclara que estén ordenados que ya perdí el oficio o se me traspapeló el original de la sentencia firmado que se notifiquen a tiempo maestra Alisson si la maestra Alisson no pasa los expedientes a tiempo no se resuelven a tiempo y por lo tanto no se notifican a tiempo y qué es lo que puede pasar felicidades si tiene usted el registro como candidato nada más le quedan tres días de campaña vemos insisto las repercusiones en el ámbito en el que estamos guiando ah mire maestra Alondas era violencia política por razón de género pero pues ya pasó el periodo de calificación de la elección resulta que el maestro Juan José si lo calumniaron pero pues ya terminamos en veda electoral entonces ya no puede el partido sacar la disculpa se tiene entonces insisto que considerar esa dimensión la dimensión interna en cambio es implicar determinar el bien en nosotras y nosotros como las personas que realizamos esa labor cómo actuamos correctamente para que así se realice con puntualidad con orden con disciplina con fortaleza con templanza con tolerancia insisto a veces hay que reconocer no todas y todos estamos siempre del mejor humor y de repente pues se dan los roces entre compañeros y compañeros pero si yo lo voy escalando se oye peor el asunto poder decir mira sabes que disculpa no estaba de la mejor condición te ofrezco una disculpa volvamos a trabajar o al revés decíamos la maestra cuando no es el mejor momento de pasar ese proyecto a esa secretaria o ese secretario espero unos minutos y ya pluralismo es que el maestro Juan José no piensa como yo entonces yo no puedo trabajar con el maestro Juan José pues no tengo que reconocer que hay diferencia y entonces decíamos a través del diálogo llegar a un acuerdo yo propongo una multa de 100 mil él este los 20 mil necesitamos dialogar establecer para nuestros objetivos vemos casos similares 50 mil le parece correcto sí y entonces ya el maestro Juan José y yo estamos en términos similares al proyecto o el maestro Juan José propone la pérdida del registro de la candidatura yo considero que puede ser una sanción extrema pero digo bueno me convencen sus argumentos el maestro Juan José pero creo que necesitamos aumentar las razones porque es una sanción muy grave ¿qué más podemos añadir al proyecto cómo lo construimos precisamente para poder expandar su decisión entonces la dimensión individual precisamente se vincula con esta deontología de la que hablamos con este cumplimiento de los deberes que orientan a las profesiones o que deben de orientar a las profesiones maestrales con estos deberes y estas normas que regulan esos deberes y estas normas deontológicas precisamente fíjese lo que hacen demuestran que si hay un vínculo entre la ética y el derecho porque si no existiera ese vínculo no existirían esas normas deontológicas ¿y qué pasaría entonces? pues que lo único que tendríamos que hacer es lo que dice la ley maestro José si la ley no dice que yo necesito ser cordial con mis compañeros de trabajo no tengo por qué serlo porque yo nada no voy a hacer lo que diga la ley si la ley no dice que yo no debo de acosar a mis compañeros maestro Juan José no tengo por qué respetarlas porque la ley no lo dice o si no dice que tengo que apoyarlas insisto yo digo nada más pero yo hago únicamente lo que dice la ley ni más ni menos porque para mí no existe ese vínculo entre el derecho y la muerte o entre el derecho y la ética si yo en cambio parto de que sí existe ese vínculo entre el derecho y la ética maestro Rocío como decíamos con esa visión no juridicista con esa multidisciplinariedad entonces yo digo es que no solamente tengo que atender a la ley tengo que atender también a la ética y por lo tanto a normas que están más allá de la ley maestra Londra yo no necesito que exista un código de ética que expresamente me diga que yo no tengo que acosar a compañeras y compañeros yo parto del principio de respeto del valor de la igualdad y entonces digo pues no puedo hacerlo más allá de si existe no existe el código muy seguramente y esto es lo que nos comparte la maestra Rocío precisamente dentro de las empresas esta admisión visión etcétera tengo una compañera que está laburando en este momento en una empresa de seguridad privada entonces dan este servicio de seguridad son los que tienen carros blindados y se encargan al transporte pues de cosas bastante importantes no solamente de dinero sino que me decía por ejemplo que transportan isótopos nucleares o sea la materia prima que utilizan en plantas de energía nuclear en la luna verde y también en algunos hospitales entonces imagínense insisto la responsabilidad y están viendo el código de ética de su empresa y hablaban precisamente de ir más allá de lo que habla el código de que debe de existir un auténtico compañerismo entre todas las personas para poder obtener el bien externo de la empresa que es desempeñar esa labor de seguridad entonces la persona que realiza el contrato tiene que realizarlo bien la persona que se encarga de los autos blindados el mecánico o la mecánica tiene que ver que el auto esté bien el personal que va a transportar el isótopo tiene que llegar a tiempo tiene que conocer las normas tienen que introducirlo y me decía una vez que lo introducen empieza a correr un reloj de tiempo para que lleguen a su destino entonces ellos antes ya tienen una ruta trazada tienen que seguir esa ruta a menos que haya un accidente o un intercance y una vez que llegan pues no pueden llegar también y decir ahí está el isótopo y ya me voy ¿no? buena tarde tienen que hacer todo un resguardo entonces en ocasiones tienen que llegar a los hospitales pues ahora donde hay muy pocas personas ¿no? 2 de la mañana 4 de la mañana escoltar y que llegue el isótopo entonces tiene que ser con la misión que tiene que ver como comenta la maestra Rocío con la misión visión de las empresas pero también con la misión y visión que tenemos en autoridades ya lo decíamos y la deontología insisto son estas reglas que vinculan ética y derecho pueden estar incluidas dentro de un código de ética que bueno que así sea muy seguramente el tribunal donde elaboró la maestra Londra y donde elabora hoy actualmente de la maestra Alizón tienen un código de ética o siguen el código modelo de ética del tribunal electoral pero insisto no podemos partir de yo solamente voy a hacer lo que esté en el código porque el código de ética no agota precisamente toda esta ética que hablamos porque hablamos recordarán ustedes de máximos de progresar en el código de ética muy seguramente no dice expresamente que la maestra Alizón no debe sacarle copia a los expedientes y dárselas a litigantes pero la maestra Alizón no lo hace ¿por qué? pues porque insisto parte de valores y de principios principios de imparcialidad principios de legalidad pero también tiene un valor de honestidad un valor decíamos ¿no? de cooperación con el tribunal yo quiero que al tribunal le vaya bien entonces no puedo generar un acto de corrupción porque por un solo acto de corrupción se puede empañar la visión del tribunal entonces se vincula de esta manera con la deontología y estas normas deontológicas tienen dos fines el primero perfeccionarnos como profesionistas ya lo decíamos que el maestro Juan José sea el mejor abogado posible la maestra alumbra la mejor funcionaria posible la maestra Alizón la mejor secretaria auxiliar posible así y segundo dar certeza de que todas y todos los que seguimos estas reglas actuaremos de forma similar yo parto de que la maestra Alizón que es mi compañera de trabajo me va a respetar porque yo la respeto de que va a ser puntual porque yo soy puntual con ella de que incluso me va a apoyar porque yo la he apoyado cuando lo requieren cuando la veo que tiene cien mil oficios que sellar le digo bueno pasa del segundo sello y nos ponemos entre los dos eso es muy visible lo saben ustedes compañeros que han laborado en órganos electorales cuando hay un recuento todo el mundo le entra se forman equipos y todo el mundo a ver paquetes a contar votos secretario auxiliar secretarios de apoyo hasta magistrados y magistrados para sacar el trabajo cuando hay un bomberazo este asunto tiene que salir para mañana porque mañana es el cierre de registro de candidaturas bueno pues todas las áreas de trabajar los secretarios secretarios se hacen rapidísimo el proyecto se sube se discute en el pleno se vota y vamos a la oficina de actuaría a que un compañero o compañero actuario lleve la notificación y en ese momento se elige al chofer más rápido o la mensajera más rápida a llevarlo entonces estas normas notológicas dan la certeza de que todas y todos vamos a actuar de una forma similar por eso también existe el código para establecer esos parámetros y para que todos los que elaboramos en esa área o en esa empresa como es también la Néstor Rocío respetemos esas reglas en consecuencia la ética que tenemos la ética que adoptamos particularmente si es una ética aplicada y sobre todo la ética jurídica influye en cómo percibimos lo justo y cómo resolvemos problemas diríamos nuestra visión de la ética influye también en nuestra visión de los valores maestrales y en cómo realizamos nuestra labor maestral si para mí la ética no incluye precisamente el valor de la igualdad sino que yo me siento superior a otras y otros eso se va a reflejar en mi trabajo yo llego entonces insisto cuando voy de malas me desquito con todo el mundo yo hago la parte que me corresponde pero si se tiene que quedar la maestra Rocío hasta las 11 de la noche seguiendo documentos ese es su problema yo ya termino y veámoslo sobre todo en la dimensión jurídica según yo percibo lo justo así es como voy a resolver controversias si para mí la justicia es únicamente lo que dice la ley sin considerar principios y valores maestrales así resuelven hay una jurisprudencia que explica el siguiente caso como usted sabe las casillas se dieran ordinariamente a las 6 ¿no? el caso es el siguiente son las 5.55 en la casilla está lloviendo pero lloviendo torrencialmente hay partido de México el 90% de la lista que corresponde a esa casilla ya roto insisto faltan 5 minutos para cerrar la casilla ahí estamos representantes de los partidos y entonces la presidenta de casilla les dice oigan ya vamos a cerrar por favor yo les propongo que cerremos hagamos el conteo levantemos el acto de escrutinio y cómputo y ya me vaya yo porque además con la lluvia pues tengo que llegar lo más rápido posible a entregar el paquete y están de acuerdo los representantes se cierra entonces 5.55 se hace escrutinio y cómputo se levanta el acta se asienta en el acta los motivos por los cuales se cerró antes y se va la presidenta con el paquete después se pide la anulidad de la casilla porque la ley dice que se debe cerrar la casilla a las 6 de la tarde en nuestra luna anulamos o no anulamos si no había personas formadas o algún incidente pues se debe de privilegiar el voto a causar pero no podemos aplicar el estricto derecho porque las condiciones nos pueden dar elementos para el cual valorar y en este caso determinar si se preserva el voto o aplicamos alguna de las inconsistencias ahora no está hablando pero eso no lo dice la ley instituciones y procedimientos electorales de dónde se lo sacó pues en todo caso de las hojas de incidentes si hay alguna interpretación o alguna valoración en las pruebas como usted bien nos comentaba lo que nos vayan aportando los elementos para poder definir si se aplica o no esa causal veamos cómo partir de la respuesta de la maestra Alondra número uno no se queda con lo que dice la ley y la aplica rajatable ella misma dice no puedo aplicar en estricto derecho y decir era las seis cinco cincuenta y cinco se anuló la casilla es más pudo haber sido cinco cincuenta y nueve bajo ese criterio y también se anulaba punto una ética formalista esto dice la ley y se acabó sino que la maestra Alondra va más allá de lo que dice la ley de instituciones y bueno primero voy a hacer una valoración completa de las pruebas tengo el acta de escrutinio y tengo el acta de incidentes y tengo además la lista insisto el noventa por ciento ya había votado cuántos iban a llegar en esos cinco minutos con la lluvia y el partido de México no dice la maestra ni uno solo o sea ya bueno uno dice la maestra Alondra podría también decir la maestra Alondra vamos a ver la diferencia entre primero y segundo lugar para ver si había determinancia pero si resulta que el primer lugar le estaba dando una paliza al segundo pues aunque se votara por el segundo pues el voto era indeterminante no era irrelevante tercero bueno vamos a ver en estas pruebas completas también las condiciones partido de México estaba lloviendo 90% de la lista nominal en el acta de incidentes la firmaron todos y nadie dijo que no estaba de acuerdo porque si no estaba de acuerdo era el momento de manifestarlo entonces el que calle otorga estuvieron de acuerdo se salva la votación pero fíjense como la maestra Alondra fue más allá de lo que dice la ley de instituciones yo incluso le cuestioné pero aquí no dice que usted tenga que valorar completo que atender a valores que no pero dice ella bueno pero yo busco precedentes y busco una interpretación que me permita hacerlo esto ya es un criterio incluso de jurisprudencia de la sala superior y no es que la sala insisto se lo haya sacado de la chistera o que esté faltando a lo que dice la ley de instituciones lo que está haciendo es utilizando otros elementos como principios y valores y otras herramientas incluida la ética para llegar a esa decisión porque cuál fue la reflexión que se hizo por la sala y se utilizó un principio que dice que lo útil no puede ser viciado por lo inútil si se anula la votación todas las personas que sí fueran a votar a pesar del partido a pesar de la libertad pierden su derecho al voto por aquellas que no fueron en esos cinco minutos entonces no podemos ahí sí anular a todos por algunos pocos que no tenemos la certeza de cuáles pudieron haber sido ahí sí sirve el utilitarismo de esa forma ¿correcto? pero se apela a valores a principios y la ética de decir a ver las personas podían ir durante todo el día faltaban cinco minutos y los representantes y las representantes de los partidos firmaron se verán lo que estaban de acuerdo entonces en este momento el querer impugnar y pedir la anulidad es contradictorio con lo que hicieron tienen que ser honestos y deben reconocer que estaban de acuerdo en ese momento por lo tanto se conserva la votación entonces vemos como la idea que tenemos de lo justo influye en la solución del caso y así la idea de lo justo que tiene la maestra Alondra influye en cómo atiende a la ciudadanía insisto llegan con la maestra Alondra uy no firmó en azul y le falta una copia no pues venga mañana pero como mañana es 15 y ya se acerca el 16 de septiembre no vamos a elaborar ni el 15 ni el 16 luego es fin de semana entonces venga el lunes si en cambio la maestra Alondra le dice mire le voy a sacar una copia y hágame un favor llénenlo por favor ahorita otra vez en azul por cualquier cosa engrapa las tres ella misma le saca la copia y mete la azul si la maestra Alisson está viendo que le pasan los proyectos para repartirlos y supongamos que supongamos muy teóricamente que la jornada laboral de la maestra Alisson termina en las 6 esto muy en teoría ya son las 5 59 chino nos deja en su escritorio adiós no porque lo que camina al estacionamiento del tribunal ya dieron las 6 y no se le podía reclamar porque su horario lateral termina a las 6 desde esa perspectiva formalista pero si la maestra Alisson tiene el compromiso y la suma y para ella su concepto de lo justo del profesionalismo es tengo que hacer mi labor lo mejor posible aunque sean las 5 59 se pone a repartir los proyectos y además sin pasarnos así nada más toma y te cayó este va con cada secretario secretario le da su proyecto por favor fírmame lo decidido etcétera termina con el listado y lo guarda y todavía consulta ¿no? ¿hay alguien o algo que necesiten para los proyectos? y en este momento se le pide y no es que el código de ética le diga si dan las 5 59 y no se han repartido los proyectos es deber de la secretaria auxiliar que va a ser y ya vamos allá ¿correcto? porque tiene ese pensamiento de lo justo y precisamente el concepto de la ética que tenemos el concepto de los valores que tenemos influye nuestro desempeño como personas y como profesionistas porque ya le decíamos antes de ser buenos profesionistas necesitamos ser esas buenas personas si no se va a dar ese choque me planteaba una alumna cuando platicábamos esto en la maestría que ofrece la escuela judicial que me decía es que con toda honestidad las magistradas y los magistrados tienen una agenda y entonces resuelven conforme a su agenda y dice bueno si es así tarde o temprano se va a demostrar resulta que tal magistrado siempre vota en tal sentido cuando es el partido A y en tal otro cuando es el partido B a pesar que el caso sea el mismo entonces ahí ya estamos viendo el problema pero además cuando es el partido A también la multa es más suavecita y cuando es el partido B la multa es del triple o cuando se resuelve algo del partido A muy controversial curiosamente pide vacaciones pero cuando es el partido B es el primero en llegar al estacionamiento se va a notar esa falta esa inaplicación o esa concepción que yo tenga de los valores en mi vida privada va a influir necesariamente en mi desempeño y en el caso de magistradas magistrados de personal jurisdiccional va a influir en cómo se resuelve hay un caso que me gusta plantear también en esta materia de ética en la maestría que tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación involucra a una persona que tenía un tatuaje esta persona es contratada para laborar en una empresa me parece que la maestra está familiarizada con el caso quizás es una persona que la contratan en una empresa para prestar servicios y todo va muy bien en la entrevista del trabajo al día siguiente entra a trabajar y cuando se quita la bufanda tiene el tatuaje de una cruz suástica pero de este tamaño y en la empresa laboran personas de la comunidad judía entonces le piden los directivos a este trabajador por favor tápate el tatuaje ponte la bufanda que traías y dice no, no lo ves mira es que tienes compañeras compañeros directivas y directivos que pertenecen a la comunidad judía y esto nos ofende maquillatelo alzate el cuello ponte un abrigo no lo sé no, no me lo voy a poner entonces en este momento en tu primer día de trabajo terminamos la relación contractual aquí está tu liquidación aquí está todo tu dinero etcétera, etcétera no puedes trabajar con nosotros esta persona va y demanda en primera instancia en tribunales de la Ciudad de México por discriminación y daño moral porque la ley para prevenir y erradicar la discriminación en la Ciudad de México dice que una causal de discriminación es por tatuajes entonces la primera instancia y después la apelación entre una superior confirma que sí es discriminación y le dan una indemnización por daño moral imaginemos entonces con todo respecto el concepto que tenían la jueza o el juez que resolvieron en primera y en segunda instancia ¿qué concepto tenía de igualdad? de no discriminación sino que ahí fue como dice la maestra Londra rajatabla la ley la ley para prevenir y erradicar la discriminación dice que una causal de discriminación es usar tatuaje ¿fue discriminado por usar el tatuaje porque al día siguiente tenía una relación contractual? sí por lo tanto hubo discriminación por lo tanto si hay daño moral le debe usted 10 mil pesos al señor tuvieron que promover el amparo insisto tuvo que primero irse al colegiado el colegiado confirma y después en recurso de revisión llega hasta la Suprema Corte a ver, a ver no era cualquier tatuaje no era ni Mickey Mouse ni los gallos blancos y no era en cualquier lugar es una cruz suástica y hace toda la corte un estudio histórico sobre el significado de la cruz suástica que yo sé que se utiliza en varios contextos incluyendo el budista pero dice no en este caso sí era una cruz suástica en referencia al nazismo y el nazismo dice la Suprema Corte es totalmente antidemocrático porque una persona que apoya el nazismo piensa y sostiene que hay razas superiores y razas inferiores por lo tanto no hay principio de igualdad maestra Londra porque para ellos el que es nazi y el que es ario es superior a todos los demás y todos los demás no tienen derechos solamente ellos entonces de la Suprema Corte eso se vuelve un discurso de odio y un discurso de odio extremo porque lo que está diciendo esta persona es cualquier persona que no coincida conmigo es inferior y yo le reconozco menos derechos si es así entonces no cree la democracia y no cree la igualdad pero además dice esto de la Corte la actuación de los patrones al correrla fue correcta al despedir a esta persona porque quien estaba protegiendo era la comunidad de la empresa lo que decía la maestra Rocío y los valores dentro de la empresa ¿cómo iban a convivir con una persona que de entrada les estaba diciendo que no los consideraba como iguales? y además pues en algún momento se iban a armar de palabras de las palabras se iban a pasar a los hechos y entonces iba a haber un problema en medio de la empresa quizás mucho más grave que terminar la relación laboral de esta persona entonces dice la Corte no solamente hay que verlo desde la dimensión de la persona del tatuaje hay que verlo también desde la dimensión de la comunidad que estaba recibiendo ese discurso de ello por lo tanto la terminación contractual fue correcta por lo tanto no hay discriminación por lo tanto no procede la indemnización por lo tanto no hay que pagarle 10 mil pesos a esta señora pero fíjese cómo tenemos que llegar hasta la Suprema Corte para encontrar un concepto distinto de igualdad de no discriminación cuando debería detenerse desde primera instancia insisto ¿cuál sería entonces el concepto de justo que tenía esa jueza o ese juez de primera instancia en materia civil? la ley solamente nos dice el maestro Hernán que si es válido suponer eso a pesar de que no hubo una conducta estabilizada de esa persona con el tatuaje lo señala también la Corte y dice a ver quien se pone ese tatuaje es porque sabe lo que significa y uno utiliza un tatuaje precisamente para que se vea o porque apoya esas ideas si uno se tatúa a los gallos blancos pues apoya a los gallos blancos una virgen de Guadalupe pues porque demuestra que tiene una cierta devoción o respeto por esa figura religiosa etcétera además se le da la opción de cubrirlo y esta persona dice no lo voy a cubrir entonces todavía reafirma yo quiero que se vea yo quiero transmitir esta idea entonces podemos decir no hay duda de que su intención era esa dar ese discurso de odio extrema porque si no discúlpenme yo no sabía entonces me lo cubro me maquillo hasta me lo quito pero si estaba perfectamente consciente de lo que estaba externando pues tenía que hacerse responsable hace de hecho la corte un estudio muy interesante porque vincula la libertad de expresión y el derecho a la autodeterminación uno tiene derecho precisamente incluso a determinar hasta su forma de vestir la apariencia corporal y su forma de verse entonces uno se puede tatuar precisamente lo que desee pero hay límites también a esa forma de expresarse imaginemos que yo salgo en la marcha de los movimientos feministas nuestro Juan José con una playera que diga hay que matarlas a todas o ponerlas en la esquina y después me quejo de lo que me dijeron las compañeras feministas pues es que yo me estoy poniendo me estoy exponiendo a esa reacción el dato de la resolución déjenme compartirlo maestra Alondra a partir de a través de la dirección de capacitación externa para que le lleguen de hecho tengo la sentencia entonces en la versión resumida se las mando insisto es un caso que nos demuestra esto cómo determino influye en cómo resuelvo el caso pero también cómo pienso yo estos valores estos principios influye en cómo me comporto por lo tanto y podríamos verlo así cuando vemos las sentencias de un tribunal vemos entonces los valores y principios que tiene el personal de ese tribunal cuando vamos a un órgano de gobierno o a una autoridad vemos los valores y principios que tiene esa autoridad su servidor por cuestiones de la escuela judicial tiene que acudir varias veces a las oficinas de la CEPA y realmente es muy desafortunado en ocasiones verlo porque si me parece que no se da en ocasiones la mejor atención posible entonces me ha tocado ver personas que dicen ya vengo de Guerrero a presentar mis papeles y ya me los devolvieron y quieren la firma original del rector en tinta azul porque si no no lo aceptan y lo que estoy haciendo es registrar una licenciatura para que personas puedan estudiarla por lo tanto a través de la labor de las autoridades es como si podemos ver reflejados esos valores esos principios insisto con todo respeto la Secretaría de Hacienda y el SAT nuestro Juan José si usted va al SAT y sale con su fiel clara sabiendo cómo es que tiene que pagar sus impuestos cómo tiene que presentar su declaración eso le demuestra cuáles son los valores y los principios que hay detrás de esa institución pero si a la primera de cambios le dicen que para no regresarlo con cuánto podría usted cooperar me permito señalar esta frase de Manuela Tienza trata sobre los jueces y las juezas pero me parece que podemos aplicarla en general a diversas funciones el buen juez la buena jueza no sólo pueden definirse en términos puramente normativos como deberes y derechos no solamente aplica el derecho vigente sin incurrir en delitos o faltas sino que es capaz de ir más allá del cumplimiento de las normas posee ciertas cualidades virtudes que no pueden plasmarse normativamente el buen funcionario o la buena funcionaria si es en un tribunal si es en el gobierno si es en el poder legislativo el buen político la buena política tienen estos valores y estas virtudes que van más allá de lo que dice la ley maestra Alison y que incluso son difíciles de ponerse en la norma pero que uno los puede ver cuando uno ve la estrategia del partido verde de los influencers que todos coincidentemente resulta que los de Acapulco Short Raúl Ará esas personas que nunca se han preocupado por política un día antes de la jornada electoral y el día de la jornada electoral maestro José se preocupan muchísimo por la política y dicen que ellos están de acuerdo con las políticas del partido verde ecologista y realizan esa estrategia de propaganda encubierta están demostrando por parte del partido que no se creen esos valores y en esos principios ¿no? ¿cuál equidad en la contienda? ¿por qué legalidad? yo veo cómo le doy la vuelta y cuando vengan y me digan yo voy a señalar yo no promoví nada fueron los influencers y ellos son ciudadanas y ciudadanos haciendo uso legítimo de su libertad de expresión pero también no podríamos reflexionar en la ética de esas personas si decíamos que hay una ética aplicable a todas las profesiones hubo influencers que rechazaron el ofrecimiento no estoy de acuerdo porque sé por qué me lo estás pidiendo a mí me lo pides porque tú no puedes difundir ese mensaje en ese momento y tú quieres que yo te ayude a manipular la preferencia electoral el día antes de la elección además yo no sé de política a mí mis personas me siguen o mis seguidores o que yo me dedico al fitness o me dedico a hacer postres o me dedico a tutoriales de maquillaje ¿no? no tiene nada que ver y no quiero participar pero los que sí aceptan no nos están demostrando los valores y las virtudes qué concepto tienen nuestros que no estamos viendo con todo respeto y sin ser un inquisidor pero en esas personas ¿qué es lo que piensan de democracia de legalidad de justicia? Finalmente como ustedes saben el partido fue sancionado se confirma una multa de 40 millones por tema de fiscalización y además pierde su derecho a tiempos de radio y televisión durante un año y los influencers también fueron sancionados con una multa pero yo me permitiría terminar con esta reflexión de la ética ¿no deberían las propias comunidades de influencers de plantearse necesitamos entonces estas reglas deontológicas? ¿qué se vale y qué no se vale? si yo apoyo a alguien pues por lo menos que sea cierto o podrían decir bueno si yo lo apoyo puse este tweet o puse esta publicación y me pagaron y lo reconozco como un artista yo quiero que venga a cantar tal persona en mi cumpleaños bueno le pago ya o quiero que venga a cantar a mi sierra de campaña pago con un cheque esta persona va a mi sierra de campaña y cuando presento un informe de gastos señalo ¿no? yo contraté a Ana Bárbara para que cantara en mi sierra de campaña aquí está el cheque aquí está la factura que me hizo a Ana Bárbara todo está en línea pero ese intento de defraudar la ley de burlarla cambio de muestra cómo es que yo considero la ley por lo tanto que calidad moral solemos utilizar ese término tendría yo para después pararme y decir pues lo que hay que hacer en México es respetar las leyes o promover una reforma electoral pues antes de promover la reforma primero pregunta si se está cumpliendo con los principios y valores que involucran el derecho electoral quisiera dejar estos últimos minutos para reflexiones preguntas y respuestas si alguien desea por favor pueden levantar su mano a la aplicación o escribirla ustedes buscan para que le dé lectura sé que es un tema que no es quizás muy rápido de digerir sino que uno se queda precisamente pensando y reflexionando un rato pero se prevé dar en este diplomado precisamente comenta la maestra Rocío de la influencia que produjo el video de abuso de una menor de edad si esta influencia conocida como yo estoy pues precisamente no está Rocío ahí el tema se vuelve penal porque ella difunde este video tratándose de una menor y se actualiza un tipo penal que después cambian para que pueda salir antes pero insisto no tenía que haber antes una reflexión ética y decir puede que la ley no lo prohíba pero ¿debo difundir el video de una mujer que está siendo abusada por hombres sin consentimiento de esa persona? insisto no todo tiene que decirlo la ley y no es necesario cargarle todo al derecho sino que pudo haber una reflexión ética previa y decir no lo voy a hacer ¿por qué? porque aunque la ley no me lo diga pues esta persona lo que sufrió fue un ataque tengo que respetar la intimidad de esa persona es más ¿por qué no en lugar de eso hago una publicación señalando que deben de sancionar a las personas que la atacaron? en lugar de balconearla la apoyo como usted sabe parte de la sanción que se le impuso fue que debe de tomar un curso precisamente en materia de género subrat 172 2021 muchas gracias sí ese es el número esa es la que tiene que ver con el partido hay una posterior que tuvo que ver con los influencers en particular ese se puede conseguir rapidísimo a través del buscador también del tribunal influencers si es entonces el primer caso que aparece que primero conoció la sala regional especializada y después la sala superior en segunda instancia pero podemos terminar muy bien con esta reflexión de la maestra Rocío precisamente no solamente debemos de quedarnos con lo que señala la ley con ese mínimo sino con esta idea de una ética aplicada de máximos que está presente no solamente en lo jurídico nuestro Juan José sino en todas las profesiones y en todos los ámbitos en la medida en la que eso se realiza se cumple con la dimensión interna que deseamos el bien dentro de la persona la dimensión externa el bien dentro de la función que desempeña esa persona y también así es como las empresas y las instituciones consiguen su bien interno aquello para lo cual fueron creadas si no se está consiguiendo el bien interno hay algún problema puede ser un reflejo de que no se están cumpliendo precisamente con esos principios y esos valores esta persona que les comentaba que se dedica a esta empresa de seguridad justo le están pidiendo realizar el código de ética porque tienen un verdadero problemón adentro de la empresa de muchísimos despidos y muchísimas renuncias y la mayoría se deben a casos precisamente de acoso de desacuerdo pero también ya de violencia entonces le decimos ¿cómo podemos resolver esto? primero tenemos que vernos a nosotros mismos reflexionar internamente y entonces podemos ver cómo podemos mejorar como empresa pues muchísimas gracias les agradezco encarecidamente les ruego me disculpen por esos primeros minutos de retraso ahora sí me ganó el duende de la informática y por más que yo intentaba no estaba funcionando la computadora pero me parece que pudimos tener una buena sesión les agradezco que tengan todas y todos ustedes una excelente tarde muchísimas gracias tenía